Le vengo a dar la bienvenida a todos aquí a niveles de mis suscriptores de Facebook, así que vamos para allá Vamos a partir de aquí con el nivel de JulianDNS Me dijo que selecciona un nivel y vamos a jugar este nivel porque estamos en los 35 años de aniversario de Super Mario Me llamó la atención el título, supongo que es un nivel dedicado a los 35 años, obviamente ¿Qué mejor forma de celebrar el aniversario que con un nivel musical? Uy, hermoso El récord está en 1 minuto con 7 de Feli Super Saiyajin Porcentaje de victoria, 53% bastante alto, pero es un nivel musical, así que vas para allá Nomás quiero, 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 porque estamos en 35 años de aniversario Ok, automático, entre comillas Gracias Andrés ¿Qué fue eso? No te preocupes Uh, muchas gracias Andrés igualmente Ok, un Mario Oh Hasta el momento No lo pillo What? Creo que estamos subiendo por cada Mario No le estoy pillando el ritmo, si te soy sincero A ver Ok Otro dibujito de Mario Tuk, tuk, tuk Tuk, tuk Nintendo Y nivel superado Ok Personalmente no entendí, así que... Julián Vamos a jugar otro nivel ¿Ya? Están bonitos los pixel art A ver... Voy a buscar otro Ok, vamos a jugar este nivel de speedrun de... The Gaguni Games Un speedrun dedicado a The Gaguni Games 40 segundos Preciso Disfruten Va para allá Voy a jugar este esta vez Primero me llamó la atención el primero Pero creo que era pixel art y varias cosillas Era un nivel dedicado a los 35 años A ver, vamos con este speedrun a ver qué onda No No había que saltar tanto Para pa 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 Ay, no saltó Uy Sí, llegamos 20 segundos 1, 2, 3, 4 Ok Tubería Pam, pam Dragon Gamer Games Son Unos Cracks Ok, tubería Y... Y el superado Ok Un 4% GG Pap Te lo voy a dar el corazoncito Aunque me había chocado Me gusta el speedrun Así que se lo lleva Vamos al siguiente nivel Oh Me dedico a un speedrun, loco Oh Pirzon hace niveles Speedrun super difíciles Precisos Y buenos El nivel de Pirzon Un nivel dedicado A mí por lo que me adelanté un poco En la descripción Speedrun para calmar los nervios 41 personas lo han jugado Speedrun de 50 segundos Precisión y habilidad Para Mark 03 Creado Vialias Cam El récord está en 48 segundos Porcentaje 0.67 Veamos si nos quedamos con el récord Del nivel dedicado Sería Hermoso Va para allá Vamos 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 Speedrun para calmar los nervios Siempre hace speedrun de Mario clásico Eso me he dado cuenta Tenía que saltar alto No más Cierto O saltar arriba Del Del POW No era Salto alto No más Oh No alcancé a tomar la moneda Pero Comprendo Comprendo Ya hemos Morricido Varios veces Ay Salto a la orillita Ok 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 Llego a la moneda Exactamente lo mismo Tengo que controlar Mejor a Mario Uy Uy Es un nudo esa parte Acabo de verlo Y es más o menos un nudo Perfecto Tengo que frenarme un poco Para caer encima justo Igual llegó Puerta Pim pam What Si Es lo más complicado De los de speedrun Que mucho prueba y error Generalmente Uno Dos Ok Es al máximo Al máximo entre comillas Puedo Adelantarme un poco a eso Pero lo hice lo más rápido posible Eso y No me sirve Ok Debería alcanzar Justo Tubería Salto a la orillita ¿Qué tal a la orillita? Habría tenido que golpear eso Dios Dime que está preciso Dime que está preciso Por favor Hermoso Cinco segundos Ninguno Ninguno Se activó Cuatro Tres Dos Uno Ey What 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 No se vio Loco Cómo Cómo lo escondiste También GG Ay Cómo podemos bajar Esos milisegundos Quiero quedarme con el record Ya que es un nivel Dedicado a mí Vamos a que se puede Unos momentos Después Xbox Series PSF ¿Se imaginan? Uy llegó Nice Nice Por un poco de tiempo Pero aún se puede En la anterior Habían tocado en 24 Ok Esta parte Simplemente es hermosa Seis segundos Nuevamente Hay un pequeño brinco Quizás no debía Haberlo hecho Por favor Creo que se le puede Bajar un poco más Tirarlo a 47 Pero Por el momento Nos quedamos con el record Así que Desde acá No sé para qué digo Que no Por favor JC No Sí Va a ver Gente Oye Quítale el record No para que Vense Locos pesados Locos pesados Mira acá Cámara grande Locos pesados Para aquí Para aquí Para aquí Muchas gracias Por este nivel Dedicado Muy buen speedrun Muchas gracias Nivel de Alanja Creo que hace Un episodio Jugamos el 1-1 Quiere que juguemos Esta vez El 1-2 Nivelito Del hongo De Super Mario Bros 2 Forma parte Del Super Mundo El record está En 43 segundos Porcentaje intento 1.78 Vamos para allá A ver Qué tal me va Let's go Let's go Let's go Llega a la meta Tras eliminar Una bala Bill Ok Eh Eh Son 2 Un nudo Un nudo Esto es un nudo Pero Pero Tómalo Ok Creo que Me voy a subir Arriba El topo Cierto Ay Pero ¿Por qué Se subió? Ok Tengo que irme Arriba El topo Y ahí Agarrarlo Lanzarlo A la izquierda Y algo Mágico Suceder Ok No Ok Ya lo entendí Ya lo entendí Ya lo entendí Fantástico Un poco lo mismo Oh Hermoso Ahí Perfecto Puerta No Me sorprendiste Me sorprendiste No No sabía Qué hacer No sé Por qué Me he esperado Un checkpoint Si sé Que Los niveles Con condición No tienen Checkpoint Puerta Pam 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 Ay Ok Tengo que lanzarlo Justo en la marca Supongo Supongo Ok Uy Pepepepepepepe No Tenía que agarrarlo Ok Tremendo nudo Ay Se cayó Dime que llega Dime que llega Dime que llega El ¿Cómo se llama? La bala Y así ya tengo la condición Para ganar Dos mil años más tarde Ah Vamos Nos Juan Carlos Mira La estás Oreganeando Mark Bien Ya GG Alan Muchas gracias Por las callitas Ay Quería record También Que había pillado Una forma De conseguirlo GG Muy buen nivel Alan Muy buen nivel Muchas gracias Por compartirlo Excelente Vamos a jugar aquí El nivel De Lalo ABZ FB De México Speed round 20 segundos 38 personas Juega Speed round Justo 20 segundos Justo 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 Mira El récord Justo Sego con 47 A lo perfecto Mark A la derecha Sin frenar Let's go Va para allá Corte de reloj Corto pero intenso Ay Dios No No puedo frenar No puedo frenar No puedo frenar No puedo frenar Dios Dios santo Así que está preciso Bien Listo Ahí está el secreto Gigi Gigi Pop ¿Por qué saque exactamente al mismo tiempo? Espérate Ya Lo pasamos de nuevo Pensándole Cómo bajarle Pocos milisegundos Nos quedamos con el récord Nos quedamos con el récord Loco Nos quedamos con el récord Nos quedamos con el récord